Los jóvenes por supuesto que son el futuro, pero son sobre todo el presente de nuestro país. Y en ustedes está la posibilidad de construir un mejor país y de construir un mejor México. Los jóvenes, los hombres y las mujeres de Movimiento Ciudadano están llamados a tener un rol protagónico. Ustedes necesitan involucrarse en la reconstrucción del país, en construir un país con muchísimo futuro para todas y para todos. Pero sobre todo México los necesita a ustedes.